seguimos en espera ya abren las compuertas y están en carrera forever one de al adelante de los primeros 125 metros se despega con dos cuerpos y medio para el segundo adentro iron queen a tres en ley de ingol queda en el tercero tres más atrás entérate para el cuarto lugar última a unos cuatro cuerpos que da sensación al scepter de van ahora al poste de los 600 metros y la parte de adentro a iron queen pasa la delante de despega un cuerpo forever one de para el segundo al pescueso ley de gol avanza afuera desde el tercero entrando en la recta final iron queen pescueso al frente ataca la parte de afuera ley de gol aquí en los 150 finales ley de ingol limpia al frente por un cuerpo iron queen al segundo aquí en los 50 ley de gol ganando por cuerpo y medio para el segundo lugar quedó iron queen luego entérate con forever one y el último lugar para sensación al saturday y